Ahora sí, vamos a probar este de aquí. Primero juego de la noche, quita el mouse. Corsair Madness, por favor. Gracias. Creo que no está en español. Este es como Minecraft, ¿no? Es un pirata. Morocho. A ver... Ok, puedo jugar con control. Oh, está. Está... Me gusta el soundtrack. Jump while the blue... Ah, no mames. ¡Dash! No llego. Tienen acá las calaveritas. Eh, ok. Ah, ok. Tengo que pegarle, güey. Este es el checkpoint. El juego es simple. Dash. Y que hace esa cosa herida, no me la supongo. Ah, no mames. Ah, no mames. No llego. No llego. No puede saltar sobre esa cosa. Ah, vale. No puede saltar sobre esa cosa. Tienes que ser súper preciso, güey. Tienes que ser súper preciso, güey. Tienes que ser súper preciso a la hora de saltar sobre esa cosa azul, güey. Si no eres preciso, no funciona, güey. Si no eres preciso, no funciona. ¿Ves? Mira. Es una predicción muy cabrona, güey. Esta le... A ver, estoy presionando el botón para saltar, güey. A ver, vamos a ver qué pasa aquí. Jajaja. Jajaja. Ahora tengo estas garras de acá. Ah, qué loco, viene ese dash. Wow. Looks fairly greasy. Está bien. Estimulado hasta encontrar una detención memang de antes debo çekerla. Hablando de muestrame tu gao, hoy día está yendo la entrevista del makanaki, eh, tu primo. Me estás cagando de risa, a ver. Los sonidos me recuerdan muchísimo a NES, eh, bastante. Otro pirata, mira, el color sueldo mínimo. Cómo dirían los amigos, eh. Ah, mira, la isla jungla, isla de nieve, isla del desierto, la lava isla y la hallado isla. Ah, hielo, a ver. Uy, había opción acá, lenguaje. Español. Sería español, loco. Ah, leí de la cerda. Ah, mira su minijuego. Ah, mira, su minijuego. Ah, mira. Ah, mira, su minijuego. El juego es tan sencillo, pero la verdad es muy entretenido, eh. Cuarenta. Esa musiquita. Y llegamos. Dejame que vea acá. No puedo hablar con este wey, miren, me sale el símbolo. Hay que dar con el jefe, dice. Hay que dar con el jefe primero. Es el jefe de aquí, miren. La llave. ¿Qué hiciste, wey? Pulse el botón de salto mientras estás en el aire. A ver. A ver. Ah, miren. Hay que presionar el botón este a cada rato. Ya está. Gané monedas y gemas. Voy a ver qué me dijo el jefe. El mercader, dice. Algunas monedas. Hay algo para aquí. Oh, está bueno esto, eh. Humano poseído. Ancla granada. Un parco. Moneda de Jade. No tengo ninguna. Creo que has estado, ¿no? Pueblo. Pueblo. Nivel 2. Inflige daño. A ver. No, lo flip. No. Sí. No. No. Es... Sí. No. No. Voy a hacerle esto... Ay, dimitón más, ¿eh? Si me gusta el fuego, ¿eh? Es simple, no sé cuánto vale Me mandaron un código para probarlo Hace buen tiempo Y hoy día tuve la chance de probarlo Cuidado que te matan Ay, no Puta, me caí Había un switch ahí Oh, Eli, ¿qué tal, cholo? Buenas Argentina para el mundo Ay, ¿cómo me está pegando? ¿Cómo se aspegue? ¿Cómo me está pegando, güey? Oh, hay que tirar la guía, ¿no? Hay que ser muy exacto Listo Estaba picando la nariz A ver No hay nada, ok ¿Sí? Pero quisiera saber cuánto vale en Steam ¿Has alguien puede fijarse? No me puedo fijar Porque estoy en pleno streaming aquí, ¿no? No hay nada, ok No hay nada, ok ¿No tiene precio? ¿Cómo? ¿No tiene precio? Lo estoy jugando con privicia. ¿No tiene precio? ¿Bájate el demo entonces, Cholo? ¿No tiene precio? No tiene precio. ¿No tiene precio? ¿No ha de precio? ¿No? 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 ¿Qué te llamas? ¿Nos tienes detrás? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Costa! ¡Este, más enemigos! ¡Potaformas! ¡Potaformas! ¿Ya todavía no sale? ¡Puta madre! Bueno, la también acá primero ¡Papá! ¡Me recuerda esta buena vida, y gai! ¡Con bardo! ¡Jajaja! ¡Pile su madre de acá! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Chapumare no! ¡Uy! ¡Tiene su madre! ¡Ve a dormir! ¡Corre! ¡Ve a dormir! ¡Juego para ti! ¡Un juego para niños! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Mira! ¡Ay! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Mira tú, a ver! ¡No que muy pro! ¡No que los de tu raza son pros! ¡Jajaja! ¡Dice bien! ¡Oh! Voy a ver... ¡Saluda ahí! ¡Mira! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Mira todos! ¡Para! 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 ¡Mira jefe! ¡Watomar! ¡Mira! ¡Mira! ¡Dis! ¡Mira riesca! ¡Es zumugo! ¡Among nervoso! ¡Not bistocigo se trata! ¡Mira monte! ¡Mira! ¡Mira innerhalb! ¡Mira попробlessly.. ¡Mira menos! ¡Mira Crash! ¡Mira no! ¡Por favor! No presionas el teclado, no apagas el streaming Como DVD digamos, colgados Gran reto, mata a este jefe con un bebé encima, adiós ¿Para que te mueves igual? Te vas a pegar No le quitó nada bebé Ahí está Ahorita que carga todo para pegarme No le puedo ganar, pobreta no Ahí Ganaste, mi corazón Ah, falta a su hermano O es el mismo, tal vez no sé Está alterado, está alterado Tal vez le puedo hacer daño, eh Ah no Ahora va a hacer otro ataque, creo Mira, viene a aguantar Uh, ya se alteró ya ¿Le podré ganar? ¿Le podré ganar? Sí Uh, buena La viveza, pijame Esto es mañera Mira, tiene que jugar así, eh Vamos a dar la vuelta Mira, mira Mira, mira, mira Uh, qué rata, mira Me dio, me dio No te dejes, papá No te dejes, no te dejes Ah No te dejes No te dejes No te dejes, no te dejes ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Va a escupir, no, mira Ay no, ay no, mira Dux Anillo, rebelate ¡Ah! Ajá, sí, te pongo Papá, te pongo ¡Ey, ey! ¡Saca el agua! ¡Saca el agua ahí! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Ok El Megaman Color Builder Megaman Color Este es lo mínimo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! Vamos al siguiente Es Megaman esto Le ganamos al jefe Venga, hay dos pajarracos de acá Ajá ¿Quién quiere ser mi lentes? A ver Claro, sí, yo me hago más pro, ¿viste? ¡Ya, ya, ya! Ah, qué teléfono que todo Llama, llama ahí a tus amiguitos ¿Eh? Llama a tu amigo Momotaro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tu amigo Momotaro! ¡Ah, ya, ya! ¡Chingue, chingue, chingue! ¡A lo chingue, que a lo chingue! ¡A lo chingue, que a lo chingue, que yo! A ver A ver ¡Me voy a poner el agua! ¡Wow! A ver, ¿qué hacer aquí? Ya, este definitivamente es un Megaman Aguanta Lo que quedaba de un pollo y un huevo ¿Qué haces? ¡A lo chingue! ¡A lo chingue! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡10 y 20! ¡Tienes que ir! ¡Dios mío! ¡Oh, no! ¡Dile adiós a todos! ¡Dile adiós a todos! ¡Chau, Eli! ¡Dile chau, chau, chau! ¡Vamos ya! Siempre, siempre saludo a su amigo Oellis Dice, wey ¡Wey! ¡Te tienes que ir! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! Dice que es su causa ¡Vamos allá! ¡Ja, ja, ja! Pido darle a este juego un rato, pero... Un ratito más vale, se lo merece, wey Pero fall en tu wishlist, eh Fall en tu wishlist Definitivamente A la wishlist Está sencillo, wey, eh Está este... Carazo ¡Oh! Está sencillo, wey Eso me gusta Tiene buena música también Tiene buena música también No quiero perder No quiero perder Este bomba tiene esta piedra, ¿no? Que bomba tiene esta piedra, no? Que guayera ¡Buenas! Oh, hay una llave acá, ya vi. Y también acá hay un secreto, miren. ¿Y eso? ¡Oh! Eso fue pura suerte. No sé cómo diablo dice eso. Fue pura suerte. Faltan dos, a ver. Ok, esa es una forma. Podría ser así. Listo. Falta uno. No pierdas porque no se repite todo. ¿Cómo subo, weón? Ok, qué p... Creo que encima de esta cosa, ¿no? ¡Nombre! ¡Qué guerra se ve acá! ¡Ya está! Ya está. Lo bueno que me contó. Ahora tenemos que hacer este... Creo que... Creo que de abajo está bien, ¿no? Pero de arriba, a ver. Creo que es así. Ya está. Ya está. Tengo que ordenar esto, pero... No sé que era... No sé que era así, ¿no? Pero no, no. ¿Y si es blanco, blanco, negro, negro? Así. Ajá. Blanco, blanco, negro, negro. Cosas mías. Jefe. Yep. Es una piedra. Cuidado. ¡Ah! Muchas gracias. Ok. No pasa nada. Por acá. Está bien, está bien. Yo era, yo era por Argentina. Yo era por Argentina. ¡No, mames! ¡Ahh! ¡Qué pena! ¡Noooo! ¡Chingao! Si lo puedo ganar, si lo puedo ganar Tengo golpes de esquira, ¿no? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ahí está, güey! ¡Noooo! ¿Qué estás haciendo, güey? ¡Noooo! Pasa la tercera transformación, aguanta Acá sí no sé qué se viene ¡Ah, sumar! Le quité bastante ¿Qué va a hacer? Se va a arrastrar ¡Uff! ¡Uff! ¡Listo! ¡Ganamos! ¡Listo! ¡Ganamos! ¡Listo! ¡Ganamos! ¡Ganamos con él! ¡Lega Man Pirata! ¡Ah, nos faltan tres niveles de acá! ¡El templo! ¡Arena! ¡Y que daño de golpear! ¿Me acaba todo el mundo primero? ¿O ya paso el siguiente juego? ¡Uy! ¡Uy! ¡Estos! ¡Uy! ¡Estos! ¡Uy! ¡Estos! ¡No se mueren! Bueno, voy a dejarlo hasta acá, ¿vale? ¡No se mueren! ¡Jajaja! Bueno, voy a dejarlo hasta acá, ¿vale? ¡Está bien el juego, eh! ¡Así que... ¡Pónganlo en su wishlist! ¡Vamos al siguiente, güey! ¡Está genial este! ¡Está genial este!